¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Pues nada, organizaron el Fiske Fund, que la verdad es algo que a mí me impresiona cada vez más. Organizaron una fundación que se llama Fiske Fund, y está dedicado a hacer cosas genéticas, ¿no? Lindas, y ahora quisimos hacer las posadas y compartirla con todos los que tenemos de esta cama, digo, de esta cama, de esta casa, y estamos muy contentos para estar, creo que ya rompieron piñatas, y también repartimos el fútbol, y pues nada, estamos muy contentos, y agradezco a todos los que están aquí, y así es, así es, estoy muy contento porque, este, pues resulta que ya, 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 ya está muy contento, y así es, estoy muy contento, y así es, creo que, creo que, creo que habla del amor, de la amistad, de la pareja, creo que lo que es todo... ¡Ah! 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 ¡Ah!